Creo que a nivel mundial no se podrá empezar una conferencia de cáncer gástrico sin estos pioneros. El profesor Birchow consideró el padre de la patología moderna. El profesor Correa, no solo lo queremos, lo amamos. Un hombre que ha contribuido infinitamente al campo del cáncer gástrico. La doctora Piazuelo, su alumna y heredera de un gran legado científico. El profesor Robin Warren, patólogo, ganador del premio Nobel de Medicina por descubrir H. Filori. Creo que estos pioneros merecen siempre reconocimiento y su mención. El cáncer gástrico es una catástrofe mundial. En el 2018 hubo más de un millón de casos nuevos. Es el quinto cáncer más común y la tercera causa de muerte por cáncer. Lamentablemente a nivel mundial, excepto en Asia y Japón, llegan avanzados estos cánceres. El 90% son adenocarcinomas. La mayoría son intestinales y menos son difusos. En Colombia, una reciente publicación del doctor Portillo, encontró que se repite en todas las estadísticas de nuestro país. La mayoría son intestinales. Dos a tres veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y esta patología representa tumores epiteliales absolutamente heterogéneos, con una clínica, una biología, una genética e histología totalmente distinta o variable. Hay múltiples causas medioambientales y causas genéticas. La inmensa mayoría son esporádicos. Son familiares en este par de entidades como el cáncer glástrico familiar intestinal, adenocarcinoma con pólipos proximales y genéticos como el cáncer difuso hereditario que tiene mutaciones del gene de la E. cadrina. Y su impacto es que el riesgo de cáncer a los 80 años es más del 70%. Y por eso quien porta esta alteración genética se le propone una gastrointomía profiláctica. Otras causas que están implicadas en la génesis de este tumor es fumar, la dieta, virus de Epstein-Barr, alcohol y helicobacter pylos. El virus de Epstein-Barr es una patología, un virus que lo padece más del 90% de las personas en el mundo. La gente es asintomática y típicamente silencia genes supresores de tumores. Y se ha encontrado que los tumores secundarios a virus de Epstein-Barr son generalmente proximales, son difusos. Y algo muy importante es que también están predispuestos a padecer este tumor los estómagos operados. La dieta es algo que se ha estudiado profundamente en las últimas cuatro décadas. Y la IARC hace algunos años, con base en las publicaciones del momento, esto concluyó en ese instante. El alto consumo de frutas probablemente disminuye el riesgo de cáncer gástrico. El alto consumo de vegetales posiblemente lo hace también. Pero este estudio más reciente ha mostrado claramente que consumir, tener un consumo alto de frutas, disminuye hasta un 20% la probabilidad de cáncer gástrico. Recientemente hay una evidencia que ha mostrado que consumir café, que en el pasado se consideraba controvertido para disminuir el riesgo de cáncer gástrico, la evidencia actualmente publicada indica que es posible que el café disminuye el riesgo de cáncer de estómago, al igual que de colon, al igual que la cirrosis, y también al igual que el hígado graso progrese. Es por eso que como me encanta que la próxima vez que la Organización Internacional de Café muestra que en Colombia se están consumiendo más de esas tazas al día de café. Fumar es nefasto para el cáncer gástrico, al igual que para toda la economía. El riesgo es 50% más cuando se fuma. La sal, quiero que lleven este mensaje contundente de mi presentación. Es un tremendo veneno para el estómago. Esta publicación de hace algunos años ha mostrado algo trascendental. Lo que se ve en amarillo es la prevalencia de helicobacter pylori. Lo que se ve en azul es la forma en que ha disminuido notablemente la incidencia de cáncer. Sin embargo, en Japón la genética no ha cambiado en estas décadas estudiadas. Y el cáncer bajó un 60%. Y las variables analizadas mostraron que se debía fundamentalmente al menor consumo de sal, a la forma de refrigerar alimentos y no ahumarlos. Y esto implica entonces que se ha demostrado en este estudio poblacional gigante cómo ha bajado 60% el cáncer gástrico por modificar el estilo de vida con respecto a la sal. Y este estudio pivotal me parece a mí ha demostrado que si se incuba H. pylori con concentraciones crecientes de sal, la oncoproteína CAC-A se expresa mucho más a mayores concentraciones de sal. Y más recientemente, este trabajo interesante, en el cual participa la doctora Costanza Camargo, que con la doctora Piazuelo, son líderes internacionales y un orgullo para nosotros como colombianos. En este modelo de Markov infirieron que la disminución del cáncer gástrico se produce un 25% en hombres y un 21% en mujeres con dietas que estén bajas en sodio. Y más recientemente, datos agrupados de América Latina han mostrado que para América Latina el fumar aumenta 47% el riesgo de cáncer, alcohol, importante del 62%, carne procesada y nuevamente la sal. De tal suerte que en nuestro continente también es importantísimo estos estilos de vida para influir al cáncer gástrico. El factor más importante, sin duda alguna, es helicobacter pylori. Y el riesgo atribuible, el número de casos de cáncer secundarios a H. pylori es 85 a 90%. Este porcentaje de cánceres no existirían si H. pylori no existiera. Sin embargo, solo 1 a 3% de los infectados les da cáncer. Es por eso que hoy día se considera que si bien es necesario para cáncer, no es suficiente porque otros factores deben estar presentes. Por eso nos parece correcto pensar que si tiene alguien H. pylori, se deja ahí y no se trata, es posible que se esté dando oportunidad para un lento proceso durante décadas para que aparezca atrofia, metaplasia y cáncer gástrico. El concepto entonces de que erradicar H. pylori, disminuir el riesgo de cáncer, es una hipótesis probada ya a nivel mundial. Este interesante metanálisis demuestra, con seis clínicas de Asia y uno de Colombia del profesor Correa, que la incidencia de cáncer bajó casi un 50% y que la mortalidad también bajó un 39%. Creo yo que este estudio poblacional es el más grande hasta ahora realizado y el más reciente y ha sido publicitado a nivel mundial. En las Islas Batsú de Taiwán, la incidencia bajó un 50% con erradicación masiva de H. pylori y la mortalidad un 25%. Cuando se erradica H. pylori en familiares de primer grado de alguien con cáncer, es otro escenario en el cual activamente se recomienda erradicar H. pylori. Hay menor cáncer al futuro que si no se erradica. Y asimismo, si alguien tiene un cáncer temprano y se le reseca endoscópicamente y no se erradica H. pylori, es el doble de incidencia en el futuro de cáncer. Y este estudio que la profesora Piazzolo ha mostrado, el estudio más largo de habla hispana, y como decía Fabián, es un privilegio publicar en Gastroenterology y un honor para Colombia que la doctora Piazzolo lo haya realizado. Y esto ha sido perfectamente mencionado por la autora. Solo quiero enfatizar que se ha corroborado que olga 3 y 4 tienen un riesgo de cáncer de 20 veces. Cuando H. pylori se erradica, sin embargo, no desaparece el cáncer. Y esto es una noticia que traigo que es importante para este tema hoy día en el mundo. Cuando se erradica H. pylori, aparece un nuevo patrón de cáncer gástrico que el profesor Martin Blaser, con base en el estudio, en el cual participa la doctora Camargo, lo llama el CYF, Mujeres Jóvenes con Cáncer del Cuerpo Gástrico. Este interesante estudio consolida datos previos de este importante grupo de investigación y básicamente voy a insistir en esto. Por encima de 50 años, en este estudio poblacional se ve que disminuye 2.6% anualmente la incidencia de cáncer. En cambio, en mujeres americanas, blancas, no hispanas, con poco H. pylori y con ingresos económicos altos, aumenta 1.3% anualmente la incidencia de cáncer. Entonces, erradicar H. pylori y aparición de cáncer es una variable importantísima hoy día y representa un reto para el mundo. Nadie sabe por qué esta gente hace cáncer. Puede ser por autoinmunidad o por microbiota. Y cuando H. pylori se suicida produciendo atrofia y metaplasia, eso que hiciera la doctora Piazuelo ahorita ahí, esto es lo que marca la cancerización. Una vez que desaparece, hay una microbiota que posiblemente participa en la génesis del cáncer. Y se ha visto también en Suecia, un país desarrollado, cómo gente joven con poco H. pylori ha estado presentando ahorita gastritis atrófica. Y más recientemente, y esto es para tener en cuenta y me parece impresionante este hallazgo, en Japón se ha mostrado que erradicar H. pylori y seguir los pacientes hasta 20 años, se ve cómo después de la segunda década comienza a aparecer cáncer difuso en estos individuos que ya no tienen H. pylori. Aquí se ve cómo se esperaba cero cáncer difuso y hubo cuatro. Se esperaba aquí, de acuerdo a la atrofia, 0.46 y hubo cinco. En una palabra, el cáncer difuso puede aparecer en la segunda década de seguimiento después de erradicar H. pylori. Significa que hay que seguir vigilando los pacientes endoscópicamente como un método para prevención secundaria de cáncer. Entonces, la prevención primaria de cáncer sería hoy día con base en lo publicado esto, aumentar el consumo de frutas y de verduras, disminuir, fumar la sal y el licor, refrigerar los alimentos adecuadamente y erradicar H. pylori. Los mensajes que quisiera que recordaran son estos. La mayoría de los cánceres gástricos son intestinales y son esporádicos. H. pylori explica 85 a 90% del cáncer intestinal. Hay un nuevo cáncer del estómago y esto en nuestro medio tendremos que empezar a buscarlo de manera proactiva y son pacientes con poco H. pylori, un estrato económico alto, social alto. Microbiota y autoinmunidad posiblemente participan en este nuevo tipo de cáncer. La prevención primaria sería una dieta sin sal, verdura, fruta, no alcohol, no tabaco. Erradicar H. pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, no elimina completamente la probabilidad y después de erradicar el icobacter hay que vigilar a los pacientes. Estos nuevos datos de cáncer, el icobacter, etcétera, creo que se resumen aquí. Cuando queríamos tener todas las respuestas han cambiado las preguntas. Queridos colegas, muchas gracias, muy amables por su atención. Doctor William, como siempre, pues una excelente conferencia. Creo que la gente queda muy conocedora con la conferencia anterior de la doctora Piazuelo, más la suya de una cantidad de cosas en cuanto al cáncer gástrico y su génesis. Pregunta, doctor Otero, así, de frente, ¿por qué cuando hay poblaciones con mucho cáncer gástrico, mucho, perdón, mucho helicobacter, como la africana, no hay tanto cáncer gástrico en África? ¿Cómo se podría explicar? El grupo del doctor Correa, la doctora Piazuelo, la doctora Camargo, han seguido trabajando en un laboratorio natural que tiene Colombia con cáncer gástrico. Lo mismo que pasa en África, también pasa en Tumaco, perdón. En Tumaco está separado de Túquerres, que está en un niño de 200 kilómetros. La incidencia de cáncer gástrico en Tumaco es prácticamente despreciable comparado con Túquerres. Hoy día, lo que se estima es que no basta H. pylori. Se le crea la combinación de partes genéticas, una ancestría genética de H. pylori, una ancestría genética del individuo amerindio, europeo, etcétera, porque H. pylori no es único. H. pylori que es africano, europeo, etcétera, y se le crea la interacción. Adicionalmente, el estudio del profesor Correa y su grupo mostraron que en Tumaco había mucho parásito y mucha respuesta TH2. Eso significa que H. pylori que es un germen extracelular y promueve respuesta TH1, la respuesta inmunológica TH2 moligera, disminuye, atenúa de alguna forma. Estoy diciendo a usted unas cosas muy sucintas, muy breves, pero nadie sabe con exactitud. Conclusión, se requiere que ver al individuo si tiene anticuerpos, exposición previa parásitos, tipo de licobacter, su genética personal como ser humano y la genética de H. pylori. Todo eso junto puede explicar lo que usted, doctor Arango, me está preguntando qué es el enigma africano, también es el enigma de Tumaco, etcétera. Bueno, doctor Otero, otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de seguir un paciente que tiene un licobacter pylori positivo y que se le ha dado un tratamiento? El próximo examen sería una prueba no invasiva, puede ser antígenos, fecales o un T respiratorio de urea con la condición de que 15 días antes suspenda el IVP y un mes antes suspenda los antibióticos y esto es importantísimo porque muchas pruebas no invasivas negativas son falsas negativas hoy día si esa precaución no se tiene en cuenta. Una vez que se radica H. pylori hoy día disponemos del protocolo Olga y Olguín 3 y 4 ameritan con base en la última guía por ejemplo para Colombia de cancerología cada dos años una endoscopia de alto nivel como la hace ya el doctor Emura con simeticona y mirar profundamente ese estómago mínimo 10 minutos buscando el temprano y no se puede olvidar. en el pasado en el pasado decíamos que Olga o Olguín 0 a 2 no habitaba investigación pero aquí se ha visto en el estudio japonés reciente que atrofias leves pueden dar eso. La doctora Piazzolo mostró algo muy importante y es que curiosamente con atrofia Olga 3 y 4 hubo más riesgo de cáncer versus Olguín en un trabajo infinitamente importante la doctora Piazzolo recientemente mostró que la atrofia gástrica es mucho más sensible para grados severos que el Olguín es por eso entonces que los pacientes Olguín y Olguín endoscopia cada uno cada dos años bien hecha la endoscopia. Bueno, por acá el doctor Germán Liévano de la ciudad de Neyman nos pregunta le agradece su conferencia y lo felicita y dice que ¿cuál es la vía más reconocida de infección por helicobacter pylori? Estudios iniciales de hace muchos años se considera que es intrafamiliar por la ruta fecal oral y hay una fuerte correlación entre el número de habitantes de una casa el número de niños metros cuadrados por persona entre más gente de una casa y más estén juntos entre ellos es el ambiente propicio para adquirirlo rara vez se adquiere después de los 10 años de edad es en el entorno familiar cuando pacientes míos adultos mayores me dicen doctor ¿quién me prendió helicobacter? yo digo su madre en su casa los primeros 5 años de vida perfecto y el doctor Fabián levantó la mano la tiene levantadita aquí en el chat de los panelistas Fabián tienes la palabra gracias William preguntas desde Chile nuestro amigo el doctor Raúl Araya dice si usted le da alguna relevancia a la toma de biopsias 4 versus 5 incluyendo la del ángulo ah sí doctor Raúl Araya muchas gracias muy amable por su pregunta excelente bueno en la incisura angularis todos los patólogos la doctora Piazuelo son líderes mundiales en eso reconocen que en la incisura angularis es donde más precozmente comienzan los cambios de metropasia y atrofia nosotros tomamos siempre 5 biopsias siguiendo Sidney vamos 2 del cuerpo curva mayor curva menor 2 del antro curva mayor curva menor y una de la incisura por cuestiones económicas y en Colombia para que no molesten las empresas de salud incluimos en un solo frasco incisura y antro y cuerpo en un frasco separado tomamos siempre 5 biopsias bueno doctor acá hay una pregunta de Amanda Larcón sería recomendable repetir prueba no invasiva en un paciente que tiene sintomatología y por su cuenta empezó a consumir IVP y al tercer día de consumo decidió hacerse la prueba fecal cabe recalcar que el resultado fue negativo pero bajo 3 días de tratamiento con IVP IVP previo a la prueba tiene una alta probabilidad de que la prueba sea negativa pero voy a aprovechar la pregunta doctora para decir que el que va a tomar IVP de manera crónica se recomienda erradicar H. pylori para evitar que la gastritis del antro se generalice y traiga de pronto atrofia hacia el futuro y la